¡Muy, pero muy buenas noches! ¡Bienvenidos a la tele! La emoción de estar juntos en... ¡A todo o nada! ¡Dale, salten, salten ahora! ¡Dale, hasta que termine el programa! ¡Dale, dale! ¡Ah, no pueden más! ¡No pueden más! ¡No pueden más! ¡Mirá cómo están! ¿Se hacen? ¿Qué se hacen? ¿Pero qué se hacen? ¿Qué se hacen? ¡Vamos! ¿Qué está pasando? ¡Vamos todos! Nadie sabe nada. ¡Se los fue de los malas! ¡Se los fue de los que se soportó! ¡Georgelina, que se arrancó! ¡Arrancó! ¿A todo o nada? ¡A todo o nada! ¡Es a todo o nada! ¡Vamos, que me lo llevo! ¡Vamos! ¡Me lo llevo! ¡Vamos al aire! Ya está. Está chequeado, está chequeado. Toma el aire. No nos levantaron todavía. No nos levantaron todavía. No nos levantaron todavía. ¡Seguimos entonces! ¡Chau! ¡Nos vemos! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡No, no! ¡Chau! ¡Ah, no se podía! ¡No, no! ¡No se no puede! ¡Ah! ¿Por qué? Estaban distraídos y dije, me lo llevo. Poné un poco de orden, Coco. Y si no lo pones vos, que sos el primero que agiteas a la fiela. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Jugamos! ¡Delingue! ¡Delingue! Presenta Pronto Class, el préstamo de los uruguayos. Pero para eso vamos a conocer a Fabián. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido. ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿De dónde sos? De Florida. De Florida. Bienvenido, Fabián. Se vino de Florida porque se quiere llevar del Inge. Del Inge. Y para eso tiene 20 segundos. Pronto. Listo. ¡Plas! ¡Dale! ¡Ahí vamos! Y va por el lingote, dale. Dale, 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 dale. ¡Vamos! Levanta ese acá, dale. Si no, de un lado, de otro. ¡Qué eso! Lo tiene pronto, mirá. ¡Dale, Fabi! ¡Dale, Fabi! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Fabi! ¡Dale! ¡Ay, no te puedo creer! ¡Qué pronto creer! Y vos no te quedes sin tu lingote. Te pedí tu préstamo. ¡Emporto! ¡Claro! ¡Claro que sí! Pedí el préstamo, claro. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. ¿Todo bien, Coco? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿De dónde sos? Está cuarembuense viviendo en Minas. Está cuarembuense viviendo en Minas. ¡Oh! ¡Oh, 120 kilómetros te hiciste para venir al programa. Mirá vos, vienen de todos lados, ¿eh? ¡Qué lindo! Vení, Pablo, vení, 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 vení. Letras al viento. En un ratito, vamos a ver, se esconde una palabra. ¿Qué será? ¿Cuál será esa palabra? Está ahí. En un ratito voy a dar una pista, ¿eh? No ahora. En un ratito doy una pista. Pero ahí está. Letras al viento. Aparece una A, una A, una E, una P. Hay una C. Hay una C también. Esa no la C. Ahí está un poco. Ahí estamos. En un ratito damos una pista ahora. ¿Seguimos jugando? ¿Sí? Vamos. Se pone en posición porque Pablo se quiere llevar el link. Y para eso tiene 20 segundos. Pronto. 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 ¡Pablito, que no he ido! ¡Dale, Pablo, dale! ¡Vamos, Pablo! Pablito tiene la... Pablito tiene la gana de llevárselo. Pablito, ¿me esperás un poquito? ¿Sí? ¿Me esperás un poquito? Porque tenemos todo armado. Me encanta. Lo veo correr al Vara. El Vara va a hacer el salto mortal. Va de un lado. No, sigo acá en el ligón. Vamos a seguir con nosotros. No, 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 no. Nos quedamos... Ay, Georgina, corre también. Está bien, porque en este programa hacemos de todo. Sofía, ¿cómo estás? Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Qué alegría de estar acá. Me encanta, me encanta. Qué lindo. ¿De dónde sos? Soy pedrense viviendo en Montevideo. Muy bien. Montevideo. Muy bien. Este idioma lo manejo yo. Sí. Montevideo. Tú tú pones. Tú tú pones. Ay, tú tú le pones. Tú tú le pones. Tú tú le pones. Tú tú le pones. Ay, no lo pones. Cocosao. Traigan ticholo. Traigan ticholo que tiene que ver. No, no. Tremendo. Bueno, vamos a jugar a Preguntas Fáciles. Cómo no. Un minuto de tiempo para vos, ¿sí? Excelente. ¿Sí? Bueno, perfecto. Atención, preguntas fáciles con Sofía. A partir de este momento, ¿qué objeto hecho de hojas de papel usamos para leer? Un libro. Correcto. ¿Cuál es el cubierto filoso que utilizamos para cortar la comida? Un cuchillo. Correcto. ¿Qué disciplina científica se encarga de estudiar la mente humana? La psicología. Correcto. ¿Cómo se llama el mueble que tienen los psicólogos? ¿Es un consultorio para atender a sus pacientes? Un diván. Correcto. ¿Cuántas vocales tiene la palabra hormiga? Tres. Correcto. ¿Con la harina de qué cereal se suele hacer la pizza? De trigo. Correcto. ¿Qué gran felino, parecido al jaguar, vive en Asia y en África? Paso. ¿Cuál es la mitad de 52? Paso. Paso. ¿Cuántas letras tiene el nombre Diego? Paso. ¿Cómo se llama el lugar pintado de rayas blancas por donde cruzamos los peatones? Una cebra. Correcto. ¿Cuál es el opuesto de ro? Ay, 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 ay. Eso es todo, amigos. Eso es todo. Hasta aquí llegamos. Metí un dibujito, ¿viste? Sí. Cállate, no me voy, amigos. Tremendo. Muy bien. Atención, Sofía. Siete respuestas. Muy bien. Siete. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Bueno. Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe Conca. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. En Pronto Plus, más que un empujoncito, te catapultamos. Pedí 12, 24 o 36 mil pesos en 12 cuotas. Vení a nuestras sucursales o entré a nuestra web y descubrí cuál es la que te está esperando. Pronto Plus, el próximo amado de los uruguayos. ¿Cómo estás? Bienvenida, Ángela. ¿De dónde sos? De Villa García. De Villa García. Bueno, ¿vamos a jugar? Sí, sí. Unas estrellitas, ¿no? Esas estrellitas, mirate ahí. Unas estrellitas. Estrellitas. Divina, me encanta. Solo dime. Eso. A ver, la canción de... Creo que era de Monterrojo. Búscala, buscala, se llamó Estrellita. Búscamela, Alvarito. ¿La tiene, no? ¿Tiene a Monterrojo o no? ¿Monterrojo? Eso. Con esta también, esta coreografía también. También es el acoreo de esto. Un choreo tenía. ¿Sabes lo que es? Ni me acuerdo de la coreo, ¿no? Estamos hablando así. No, de Las Nacidas. Ahí, muy grande. Ay, la metés ahí, ¿no? Y dice... Uy, también, si no meten. Estrellita, solo dime. ¡Guau! La debo buscar en el fondo del mar o en el tibet. Muy bien, la tiene, la diga. La tiene, no me acotaba la frase. Como mejoraba que era de Monterrojo. ¿Tiene Monterrojo o no? No. Quizás. Me suena. Claro. Sí, sí, sí. Tengo. Suena. No me tenía. Y con el Lucas Sáenz que me tenía. ¿Por qué? Esto de traer gente tan joven no nos hace bien. Es que... No nos hace bien. Nació Cande y hacía dos días que le salió. Claro. Bueno, atención. Vamos con vos. Ángela, un minuto de tiempo también, ¿eh? Preguntas fáciles. ¡Ay! ¿Serán fáciles? Claro que sí. Atención. A partir de este momento, ¿cuál es el opuesto de ruidoso? Silencioso. Correcta. ¿Cómo se llama el dispositivo de las computadoras que nos sirve para mover el cursor? Mouse. Correcta. ¿En qué barrio de Montevideo queda la Plaza Zavala? Paso. ¿A qué partido político pertenece el expresidente Jorge Valle? Colorado. Correcta. ¿Alrededor de qué astro gira el planeta Tierra? Sol. Correcta. ¿Cuál es el cubierto para tomar sopa? Cuchara. Correcta. ¿Qué médico se encarga de estudiar la piel humana? Hermatólogo. Correcta. ¿Qué parte del cuerpo apoyamos sobre la almohada cuando dormimos? Cabeza. Correcta. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra periodista? Paso. ¿Cómo se llama el signo en forma de rayita que marca el acento en algunas palabras? Tilde. Correcta. Según el dicho, ¿qué perdió el que se fue a Sevilla? Su silla. Correcta. ¿Cuál es el triple de cuatro? ¡Ay, ay, ay! Y seguro que la sabía. ¿Cuál es el triple de cuatro? No, no, no. ¿El triple de cuatro? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cuatro. Está buscando, está buscando, pero igual. Fuera del tiempo, pero ¿sabes qué? Ángela, nueve respuestas correctas. Muy bien. Mirá todo lo que Mi Idea tiene para vos. Aspiradoras, freidoras, cocinas, heladeras, lavavajillas, lavarropas y mucho más. Ingresá en tiendamiidea.com.uy y conocé todos los productos. Encontrá el comercio más cercano y equipá tu casa con Mi Idea. Mi Idea. Innovación a tu alcance. Ya venimos, ya venimos. Pero ahora, yo... Paola, se da aquí, dale aquí, ya tiene hola y dale, dale vos. ¿Qué? ¿Qué? Paola. Ay, me ponen todo. Dale, poné que corren a gado. Bailen las coreos, eh. Bailen las coreos, chicos. Te lo pido, dame bola y dale porque yo te quiero y pongo huevo. Pongo huevo, pongo huevo en el amor. Yo pongo huevo porque yo te quiero y pongo huevo. Pongo huevo, pongo huevo. Así decía la canción. Ah, la tienen, eh. Acá la tienen, eh. Atención. Están concentrados igual, viste, que no se mueven, ¿no? Lo teníamos pendiente a Pablito. Estás agitado, pongo. Vamos, vamos, vamos. Lo estoy dando todo, Freddy. Ahí está Pablo. Tiene 20 segundos para llevarse el helicóptero. El helicóptero. Pronto. Pablo Magno con nosotros, me dijeron que viene. No, no, no puedo creer. Y está Pablo, acá hay Pablo allá. No, 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 no. Porque yo te quiero y pongo huevo. Pongo huevo, pongo huevo. Dale, vieja, dale. Cérrame la ventana. Préndeme el aire. Préndeme la ventana. Préndeme la ventana. Préndeme la ventana, 235. Y no me llamo los doce y media. Préndeme la ventana. Préndeme la ventana. Lo diste todo, Pablé. ¿Cómo estás, Pablé? ¡Qué alegría! Igualmente. Muchas gracias. ¿Todo bien? Por favor. Vaste vos mismo aparte. Igualito puede ser que nos encontramos en las piedras. Es verdad. No tienes que nos vimos, fue ahí. ¿Cuándo hacías el programa? No, estoy. Ahora estoy en la... Ese es el rico. Como nos dijo Sofía, el Piedrasheri. Piedrasheri, exactamente. Tremendo. Bueno, ¿cómo estás? Divino, divino. Bueno, y más acá estaba viendo todo el quilombo. Claro, generalmente. Hacemos eso y cada tanto un programa. Lo único que tengo algo para decir que vi, en el transcurso del quilombo, alguien aprovechó para afanarse un lingote, que lo conozco desde antes y no me llamó para nada. Pero bueno. Pero soy honesto, porque no me llevé el de 50. Claro. Llevé el de 20. Llevé el de 20. Es que el de 50. Sos un banana, no es honesto. Tienes que sacar el grano. Si vas a robar, robá bien, por favor. Tremendo, tremendo. Me sale a por eso. Tremendo. La verdad, vení conmigo. Venite. Venite. Voy, voy, voy. Cerca. Primer plano, por favor. ¿Podemos? Cámara 3. ¿Podemos hacer un primer plano? Sí. Sabemos hacerlo. Gracias. Porque como que me prendí fuego. Como que... ¿Por qué? El fuego es sagrado. Fuego sagrado. No, no, no se puede creer. Cocina el hombre. Cocina. No, no, no se puede creer. No, no se puede creer. Se saludan y todo. No, no. Sí, pero me saludó, pero la mirada fue rara. Claro, fue raro. No, no estuvo bien. No estuvo bien. No estuvo bien. ¿Cómo se está pasando? Me encanta, me encanta. El formato es espectacular. ¿Sabías cocinarlo? Encaro bastante, pero no el fuego es nuevo. Claro. Encaro en la cocina. Claro. Donde vos podés dominar el fuego. Siempre es una de las grandes, ¿no? Claro. Viste que la hornalla es más fácil que la... Claro. ...de la camarada. Pero está bueno. Se aprende, nos divertimos. Ya está, ¿qué más puedo pedir? Ya está. Ganar. Bueno. No estaría mal. Si necesitan consejos me avisan. Obvio, papá, pero ¿sabés cómo te voy a contar? No, no me los pidan a mí que perdí. Qué lindo. No importa. Está bueno. Pero bueno, acá también se prenden fuego las cosas, como por ejemplo esos lingotes. Madre. Hicimos todo este preámbulo para que Pablo, que salió a bailar tu tocayo, que ya lo tenemos, lo hicimos esperar dos veces lo hicimos esperar, para que tranquilizara. Está con una ansiedad. Sí, porque se quiere llevar el lingote. Sí. Así que entonces, veniste, Pablito, porque ahí está Pablo. Mi tocayo. Para llevarse del ingle. Para ello tiene 20 segundos. Pronto. Listo. ¡Plaz! Y ahí fue, mirá. Y ahí vamos. Por el plateado. De una, ¿eh? Corren los 20 segundos. Dale, dale, dale. Levantá y saca, Pablo. Dale. Ahí. Ahí. Dale, Pablo. Ahí, ahí. Levantó, levantó. Dale, dale, dale. Perfecto. Levantá y saca, dale. Ay, ay, ay. ¡Ay, ay, ay, marido, lo puro! Se nos fue. ¿Por qué? Ganada. Lo sacó a pasear, ¿no? Sí, le dio la vuelta. Lo sacó a pasear. Se ve que estaba salidor el lingote. Entonces, bueno, ahí queda. Ahí queda. Joaquín, ¿cómo estás, Joaquín? Bárbaro. Bienvenido. ¿De dónde sos? De la unión. De la unión. Bueno, ¿vamos por el lingote? Vamos y vamos. Acá qué es lo que va, ¿eh? Hay fe, ¿eh? Tiene unas ganas de sacarlo. 20.000 el plateado, 50.000 el dorado. ¿Qué te parece? ¿Qué dirás, Joaquín? ¿Se quiere llevar? El lingote. 20 segundos. Pronto. Listo. ¡Blas! Y ahí fue, mirá. También por el plateado, también por los 20.000. Dale. Está con tanta fe que lo saca los dos. Levantá y sacá, dale. Vamos, Joaquín. Ahí, ahí. Dale, dale, dale. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale, dale. Dale, dale. Eso, Joaquín. Dale, Joaco, dale. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale. Dale, dale. ¡Ay, no te lo puedo creer! Y vos no te quedes sin tu lingote. Pedí tu préstamo. ¿Qué? Pronto. Claro, lo tuvo, ¿eh? Lo tuvo, te dije, lo están sacando a pasear. Lo tuvo ahí. Y esto es bueno porque yo siempre lo manejo como si fuera un peleador el lingote. Claro. Y peleó con uno, peleó con otro, capaz que vos venís. Lo agarrás cansado. Lo agarrás cansadito. Lo agarrás cansadito. Es un oponente que está cansado. Pero sobre todo hay que agarrarlo. Cristian, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Cristian, ¿de dónde sos? Montevideo. De acá de Montevideo. Bueno, ¿vamos por el lingote? Sí, vamos por el lingote. Dale. Vamos arriba. Cristian se quiere llevar del lingote. Del lingote. Y también tiene 20 segundos. Pronto. Listo. ¡Plas! Ahí vamos. Y ahí fue. Una. Vamos, Cristian. Excelente. Bien. Ahí está. No pudo, lo dio vuelta. Dale, dale, dale. Dale, Cristian. Dale, dale, dale. Ahí, 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 ahí. Vamos. Dale, Cristian. Dale, dale. ¡Ay! Ahí está el Cristian. Con lo que me dijiste, estaba tan cansado el lingote que se quedó acostado. Se quedó acostado. Se levantó, ¿viste? Se quedó. Tremendo. Pablito, ¿cómo? Va haciendo guiones. Es como una diega. Va tirando a mi. No, no, no. No, 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 no. Este 7, ¿no? Claro, este 7, ¿no? Va probando, va probando. Mauro, ¿cómo estás, Mauro? Muy bien. Concentrado te veo ahí, ¿eh? Sí. Sí. Mirando la técnica, táctica y estrategia. ¿De dónde sos? De acá, de Montevideo. De acá, de Montevideo. Bueno, ¿vamos? Dale. ¡Pará! Uy, ya iba de una. Vamos. Y arrancó. De una. Porque tiene 20 segundos para llevarse el link. Pronto. Listo. ¡Plas! ¡Plas! Y ahí fue. Vamos. Por en los 20 segundos. También por el plateado. Mirá, de una, mirá. Sí, señor, ¿eh? Dale, Mauro. Dale, Mauro. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale, gíralo. Dale, Mauro. Eso, eso, eso. Ahí va. Vamos. Dale, sacá, dale. Lo tiene ahí, ¿eh? Dale, sacá, dale. Dale, Mauro. Dale. ¡Ah! ¡No! ¡Ay, ay, ay, va! Mirá lo que fue, mirá, mirá. Lo tenía. Le dio pelea. Otra que lo sacó a pasear. Esto estuvo. El avión se lo llevaba. Muy cerca. Tremendo. Y no pudo. Y se le cayó y volvió a ir por él, ¿eh? Ay, ay, ay. Jonathan, ¿cómo estás? Tremendo. Buenas. ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿De dónde sos? De Florida. De Florida. Vamos. Vamos a llevar a un lingote. Dale. Dale, que está en la vuelta. 20 segundos también para llevarse de la lingote. Bruta las manos. Pronto. Listo. Blas. Y ahí fue. ¡Oh! Y fue por el león. Por el dorado. Va por el dorado. Dale, dale. Dale, perfecto. Dale. Epa, epa, epa. Vamos. Vamos, Yona. Dale, Yona. Ahí va. Dale, dale, dale. Eso, palanca, dale. Levantá. Vamos. Levantá y sacá, dale. Ahí. Vamos. Dale. Vamos, Yona. ¡Ah! ¡No me puedo creer! Mirá lo que fue. Lo levantó. El dorado. Impresionante. Lo tenía ahí. No te puedo creer. No te puedo creer. No, no, no. Espectacular. Como te estaba diciendo Pablo. ¿Dónde está? No, no, ya lo tenemos acá, Coco. Acá estoy. Vino a participar también. Yo puedo. Lo voy a intentar. Bien. Se tiene fe. Si lo saca, elige una institución a cual le dona el premio. Si saca el plateado son 20.000. Si es el dorado, 50.000. Tiene 20 segundos para llevarse del Inger. El lincón. Pronto. Le habla. Listo. ¡Blas! Y él fue. Mirá. ¡Aquí vamos! Dale, 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 dale. Ah, no es tan fácil como aparece de afuera, ¿eh? Se puede, se puede. Dale, Paulito, dale. No, no se puede. Dale, Paulito, dale. ¡Ay, lo que nos vamos a reír en las reuniones! ¡Ave, Paulito, dale, dale, dale! ¡Ay, lo que nos vamos a reír! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, en las reuniones de comediante! ¡Ay, pensé que lo salaba los dos juntos! ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? ¡Ay, estás en el horno! ¿Cómo sigue esto? ¡Listo! Tenés que hablarle para que sale. Le hablé con la mano, le decía, te como, como el dibu. Te como, te como. ¡Ah! Mirá que te como, ¿eh? Mirá que te como, ¿eh? Mirá que te como, ¿eh? Y claro, ¿y este qué te dijo? ¿Pero te respondió? A ver, hablále como el dibu. Hablále como el dibu. No sé cómo habla, pero me imagino que tiene... Te como, ¿eh? Te como. Te como. Pero no. ¿Y él qué le dijo? ¡Andá para allá, guobo! ¡Andá, guobo! ¡No respondió a lo menos! ¡No puedo, no puedo! ¡Qué mirá, guobo! ¡Andá, andá! La verdad que le quiero avisar a mi señora que me saca. ¿Le vas a avisar? ¿Sí? Sí. Está nada más que para sacar al lingote. Va, ven. Y me llevaba. Olvidate. ¿Me esperás un poquito? No, no. ¿Sí? No te me vayas, ¿eh? Porque tengo parecidos famosos. Pero ahora... Habíamos dejado cosas pendientes por acá, claro que sí. Pregunta fácil. Ya había jugado Sofía, que hizo siete puntos. Jugó Ángela, que encajó nueve. Nueve respuestas correctas. Y ahora se viene a jugar Evelyn. ¿Cómo estás, Evelyn? Bienvenida. Bien, gracias. ¿De dónde sos? De Colón. De Colón. Perfecto. Bueno, ¿vamos? Vamos. Un minuto de tiempo también para vos, ¿sí? Sí. Preguntas fáciles. A partir de este momento. ¿Qué personaje popular aparece cada Navidad y dice... Papá Noel. Correcta. ¿De qué nombre es Apodo Pepe? Mujica. ¿Cuál es el opuesto de dormir? Despierto. ¿A qué país de Europa pertenece la isla de Mallorca? No, paso. ¿Cuál es el idioma oficial de Brasil? El portugués. Correcta. ¿En qué arte se destacó el artista uruguayo Juan Manuel Blanes? Pintor. Correcta. ¿Quién es la suegra de tu marido? Mi madre. ¿Cómo se llama la materia que nos enseña a sumar, restar y multiplicar? Multiplicaciones. ¿Qué médico se encarga de estudiar el corazón humano? Cardiólogo. Correcta. ¿Sobre qué parte del cuerpo nos ponemos un sombrero? Cabeza. Correcta. ¿Cuántas letras tiene el nombre Fabio? Cinco. Correcta. ¿Qué signo ortográfico utilizamos para escribir una pregunta? Interrogación. ¡Ay, ay, 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 ay. Quedó afuera. Quedó afuera. Sofía, 7. Ángela, 9. Evelyn, 8. Entonces, Ángela, ganadora. Muy bien. ¡Felicitaciones! Excelente, de estas preguntas fáciles. No hay mirada que te incomode cuando estás cómodo con tu estilo. Vestite como quieras. Porque Skip y Encimas para Diluir tiene toda la tecnología para mantener tu ropa como nueva por mucho más tiempo. Solo Skip cuida el poder de tu ropa. Equipá tu casa con Midea, sponsor del Manchester City. Y son fáciles de verdad. ¿Sabés alguna? Sabía unas cuantas. ¿Sabés que no es lo mismo estar ahí, me imagino? No debe ser tan fácil como cancherear desde afuera. Y decir, yo esa la sabía. Como tampoco es fácil el momento que te vamos a hacer vivir. Parecido famoso. ¡Oh, qué lindo! Que parece fácil, pero vienen algunos que decís, un, mirá, se parecen a varios. Ahí va. Y después vos empezás a tirar, que sí, que no, que este, que aquel. Y decís, uy, puede ser, puede ser, puede ser. Y te sorprenden con estos parecidos. Me encanta. ¿A quién tenemos, Diego? Poquito, te traigo nuestro primer participante. Ángel, adelante. Bienvenido, Ángel. Venga nomás, pase por acá. Bienvenido, nos paramos acá. Yo ya lo estoy bichando, pero... Pajarito. Ya está, ya lo saqué. Sí, ¿sabés quién es? ¿Y vos decís que es igual? Es parecido. A ver, a algunos les falta una cosita, hay que sumarle. A otros hay que... Ya está. Ya está. Carlos Peinado. Es igual. Es igual. Carlos Peinado, ¿cómo que no? ¿A tenés Peinado? Sí, sí, pero... En una época estaba así. En una época estaba así. Claro, porque vos decís, Carlos Peinado, de ahora. No, de ahora. Pero puede ser. Exacto. ¿Quién tiene Candé? Candé. ¿Quién tiene Candé? A ver. Veo un aire a Dani de Visto. Sí, sí. Es muy bueno. Es igual. Es muy bueno. Es muy bueno. Yo temo que se parezca a un jugador de fútbol y no lo conozco, obviamente. Claro. Claro. Pero ahí... ¿A qué? Coco anda bien para el fútbol. Sí. Es de fútbol, anda bien. Van peta. Van peta. Me tiró Julián. Conoce todo el Uruguay gracias a Julián. No. Ya lo tengo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién? Ya está. ¿Ya lo tenés? A ver. Pasa que andás muy bien vos para este juego, Coquito. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Quién? ¿Quién? Sí. Sí, claro. Falta, sobre todo por la altura, ¿no? Yo lo... Sí. El gordo verde. El gordo verde. Es igual. Es igual. Es igual. Es igual. Y aparte... La cinta blanca. Claro. Pero mirá, le ponés una... No, y ahí está, ¿no? Es verdad. ¿Te acordás que era racquista y todo? ¿Cómo no? Un abrazo al gordo verde. Claro. Claro. El gordo verde. Yo tengo otro capaz. Hasta que al toque. ¿Quién? A ver, pará, te digo. A ver. Ay, ay, ay. ¿Quién? Puede ser. También. Vino... Le faltarían unos anteojos, ¿no? Vino de entrecasa. Sin el maletín y sin el saco. Claro. ¿Quién es? Pero es... ¡El señor Barría! Eso. Claro, no estamos... ¿Vino de entrecasa? No, no, no. Estamos hablando de... Es la cara. Es la cara, las peces, ¿no? Es igual. ¿Quién tenés, Pablo? Yo no tengo a nadie, pero me sumaría a... Un susto, tenés un susto. A todo lo que dijimos. Me sumaría a... A De Vito. A Dani De Vito. Creo que de lo que hemos tirado es el más... Perfecto. Ahí. Bueno, vamos a hablar. Una pista. ¿Con quién estamos ahí? ¿Cómo te llamás vos? Vamos a dar una pista. Hola, mi nombre es Ángel. Ángel, bienvenido, Ángel. Gracias. ¿Todo bien? Bien, imponible. ¿Sos el señor Barriga? No. No, no, es el señor Barriga. ¿Sos el gordo verde? Tampoco. Tampoco es el gordo verde. Carlos Peinado. No, estoy despeinado. No, está despeinado ahora. Carlos Peinado, no. No. Dani De Vito. ¿Sos Dani De Vito? Tampoco. Lo tengo. ¿Lo tenés? Lo tengo. Ah, mirá. ¿Quién? Lo sigo en Instagram, al verdadero. ¿Lo seguís en Instagram, al verdadero? Escribí una vez, no me acuerdo, una cuestión ahí, una causa que estaba apoyando. Pará, 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 pará. Es él. Es él, pará. ¿Quién? Sí. Pará. Este personaje, ¿por dónde viene? ¿Por qué rama viene? El deporte, la política, la música, la actuación. ¿Por dónde va? Deporte. 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 ¿Y vos le escribiste a él? Deporte. El verdadero, sí. Capaz que le escribí a él y no me di cuenta porque es muy parecido. Claro. Deporte, me mataste, ¿eh? Deporte. Y mirá que lo sé, porque por esas cosas de la vida nos escribimos, pero no lo sé por la profesión de él, porque yo claramente en eso... No, no andás para el deporte. Apa. O sea que... Ahí ya tenés una pista de qué deporte. A ver, entonces tiralo, a ver. ¿Lo tiro? Sí. ¿Digo quién es? Sí. El señor Gustavo Vizcaizacú. ¿Sí? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! El grillo Vizcaizacú, claro. Mirá, mirá, mirá. ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Mirá el grillo, espectacular, ¿eh? Sí, señor. Espectacular. Un fenómeno. ¡Qué gran, gran! Un fenómeno. Un fenómeno en todos los aspectos. Muy bien. Bueno, bienvenido. Adelante. Adelante, Gustavo. El primero de los parecidos famosos. Me encanta, me encanta. Sacaste, ¿eh? Bien. Ahora vamos a ver... Poquito, te traigo a nuestro segundo participante. Horacio, venga nomás. Bienvenido. Bienvenido. Pasamos por acá. Horacio. Marianita estaba como loca, dijo, ¡ya está! Hoy yo estoy mirando el monitoreo y después... ¡Es igual! ¿Quién? Sí. ¿Ya está? Sí, sí, es igual, mirá. ¡Cárgamel, el malo de los pitufos! ¡Cárgamel! Cuando entró tal cual, le faltaba una toga, que él usaba una toga negra. Era toga negra. ¿Ese me lo puedo llevar o te lo dejo? Obvio. Es Christopher Lloyd. ¡También! Sí, señor. ¡También! De Volver al Futuro. Exactamente. Claro. El tío Luca. El tío Luca también. ¡Uh, qué fenómeno! Es difícil, ¿eh? El Futuro puede ser. Sí, sí. Emmett Brown. Mirá cómo estás tirando, mirá cómo estás tirando. Mirá cómo estás... ¿Guille tiene? Para, Pablito. A ver. Vengo para acá, a ver. ¿Vos estás? A ver con cuál puedo salir. Leo Avercorn. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Y tiró el chiste, dijo, Avercorn. No me salió bien el chiste. Lo practicás un poquito y... Vas aprendiendo. No, pero bien. Sí. Muy bien. Gracias. De nada. Bueno. ¡Leo Avercorn! ¡Es igual! Sí, sí, sí. Voy por ahí, ¿eh? ¡Es igual! Es igual, no te puedo creer. ¿Quién más? ¿Cander? ¡Ah, y lo tengo! Me miró y lo vi. Mirálo de vuelta. Me miró y lo vi. Mirálo de vuelta. Sí. Mirálo de vuelta. Sí. Ahora sí. Claro, si te miran no se hagas al toque. Mirá, mirá. Sí, sí, sí. Miráme a mí. Miráme a mí. Sí, es él. Sí. Eh, me miró y lo vi. Lo vi a los ojos, pero no... Mirá vos también, también un actor argentino. ¿Qué? ¿A quién? ¿Lo tiró? Es difícil. Es parecido. Es muy parecido. Vino, bueno, a desayunos vino un montón de... Mauricio Dayú. Sí, señor. Es igual. Es igual. Es igual. Es tremendo. Vino a presentar varias obras acá, ¿no? Sí. Tremendo. Sí, la rompió con la última esta. Sí, sí. El equilibrista. El equilibrista. Bueno. ¿Qué dice acá? A mí creo que tiene uno. A ver. Otro actor. Otro actor. Gustavo Garzón. Gustavo Garzón. También. Ah, es verdad. Tiene algo de Gustavo Garzón. Es verdad. Algo. Algo. Sos parecido a todo el mundo, ¿eh? Brad Pitt. Tiene algo de Brad Pitt. Sí, sí. Bueno, si empezamos... Nada, nada, si empezamos a tirar... Parecido a todo el mundo. Olvidate. Olvidate. Bueno, vamos a conversar un poquito. Parecido a una persona. Pues. ¿Cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Horacio. Horacio, bienvenido, Horacio. ¿Sos Gargamel? No. No, no es Gargamel. No. ¿Sos Mauricio Dayub? Tampoco. Tampoco. ¿Es? Pablo Rack, exjugador de basquete. Tampoco. 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 O sea, ¿un Rack o ropero? Porque más o menos es un... Es un Rack. Cerca, cerca. Sí, sí. ¿Sos Leo Abercom? No. Tampoco. Es igual. Guille, no. Es una mezcla de todos. Es Christopher Lloyd. Es Christopher Lloyd. Sí, señor. Es el de volver al... No, no. No, tampoco. No. Bueno. Gustavo Garzón. Gustavo Garzón. Tampoco. Tampoco. Me doy. Y propio. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias. Gracias, ¿eh? Volvemos a... Al final era distinto a todo el mundo. Era distinto. Pero era lo que... ¿Qué te dije hoy? ¿Viste que vienen y son parecidos un montón? Después sí, sí, es este. Es muy diferente. ¿Vos tenés? Yo estoy entre Aguada, el actor argentino. ¿Aguada? Sí, no me acuerdo el nombre. Sí, señor. Aguada. Con doble B. Ah, ah, ¿cómo es para...? ¿Cómo se llama? Es muy famoso. Aguada. Eh... Reducto. Andrés Aguada, ¿no? Estoy entre un... Entre ese actor y un personaje, un dibujo animado. Alejandro Aguada. Alejandro Aguada, ¿puede ser? ¿Y qué dibujo? Alejandro Aguada, bien. Alejandro Aguada. Y le falta un toque de amarillo, pero para mí es Homero Simpson. También podría ser. Y le falta la panza también, está bien. Le falta la palma. Claro, claro. Bueno, pero algunos tienen detrás. Che, yo me doy, ¿eh? ¿Nadie más? Está bien. ¿Nadie más? No me rendí. ¿Producción? ¿Son ustedes los responsables? Will, ¿que siempre tiene alguno? ¿Will nada? Nada. Will nada. Nada, Will nada. Nada, Will nada. Y ya no tiene Will. Buah. Está muy difícil. A ver, con... Es parecido, Javier. Empezamos a investigar, cabrón. Nos perdimos. ¿Quién sos? Porque a veces pasa eso, ¿eh? Sí. Que es justamente quien viene a jugar que nos dice, chico, no me sacaron, yo soy fulano de tal. A mí en la calle me dicen, sos igual a... Y Horacio me dice, es muy fácil. Es muy fácil. ¿Quién sos, Horacio? Actor. ¿Actor? Jorge Bonavi. Volani. Jorge Volani. A ver, mirá. ¡Es igual! ¡No, señor! ¡Es igual! Es igual, creo que hasta habla igual. Pero se vino vestido igual, aparte. No, 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 es tremendo. Mirá el saco. Igual. Le sacó la ropa. Claro, le sacó el vestuario. Tremendo, tremendo. Muy bien, Horacio, ¿eh? Bienvenido, Horacio. Sí, sí, sí. Adelante. Ah, pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con caro. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. En Nutrapet creamos una línea de alimento balanceado completo con ingredientes frescos y naturales para nutrirlos desde cachorros por el resto de su vida. Nutrapet. Amigos de tu mejor amigo. Y no te la vamos a hacer fácil. Era bueno. Era muy bueno. Era bueno. No lo metimos. Pero, y qué actor, ¿eh? Nuestro, ¿eh? Bueno. Coquito. ¿Quién viene? Nuestro último participante. A ver. Alejo, adelante. Mirá qué facha, Alejo. Mirá. Ah, cómo saluda todo. Muy bien. Un paf. Es igual. Yo lo tengo. Es un príncipe, ¿eh? Igual, igual. Un príncipe. Va por ahí. Ya lo tiene. Qué mirada, ¿eh? Yo ya lo tengo. Voy a decir el personaje que interpretaba. Sí. Pero es como está ahora en la actualidad. ¿Para mí sos el malo de Harry Potter? Draco. Draco, Michael. No digas nada, ¿eh? No digas nada. Para mí, actualmente. Draco. Ok. Draco, el malo de Harry... De Harry Potter. Esa. No, la profe te mata. Suena diferente así, ¿eh? La profe está en alfa. ¿Cómo? Está mirada. ¿Viste? Mi vida, amigo. Por favor, déjenla en paz. ¿Qué rama? El personaje de Harry Potter. Lo vi igual a un actor, pero no me acuerdo el nombre. Ah, claro, claro. Está en Gossip Girl. ¿Está en Gossip... ¿En qué? Gossip Girl. Pobre. Gossip Girl. Nosotros no, no. Gossip Girl. Es igual, es igual. Es igual. Igual, es igual. El actor de Gossip Girl. Gossip Girl. Es igual. Es Gossip Girl. Yo lo tengo, es igual. ¿Ah, sí? Sí, señor. Pedro Dalton. Oh, sí. Sí, también. Es igual. Es igual. También. Pedro Alfonso también. Voy por otro Pedro, ¿eh? No, Peter es. Bueno, pero es Pedro. No, pero es Peter. Peter. Sí. Pedro Alfonso. Claro. Y está en actitud de personaje. Perdido. Ahí tenemos a Pedro Dalton. ¿Ya? Bueno. Bueno, Dalton juega. Ah, mirá. Se agarra el pelo. ¿Quién más? Nos está jugando. ¿Alguien más? Yo no tengo nada. ¿Nadie juega? Podemos. Rafa Nadal. ¡Rafa Nadal! No, Rafa Nadal. No. 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 Podría ser un tenista Rodic, pero... No, cuando jugaba allá en 1910. No me acuerdo cuando jugaba Rodic. ¿Quién? ¿Quién? No, no. No entendía. Me soplaron, pero no entendía. A ver. ¡Uh! Para, reunión, reunión. Reunión, reunión. Para. Pero usted me dice... Reunión de producción. Producción me dice... No, los invitados que traemos saben. Y le están pasando todo. No, no. Todos los piques. A mí no me dicen quiénes vienen. Y a los invitados quedan como unos campeones. Poco, poco. Porque yo juego de verdad. Vamos a reunirnos nosotros dos. ¿No será el actor este de Hollywood? Pará que estoy con Freddy, que no lo conocen. Preguntale si es el actor de Hollywood, que es de los superhéroes. El de los superhéroes. El de los superhéroes. El de los superhéroes. El de los superhéroes. Actor de Hollywood. Volví a que terminó la reunión. ¿Ah, sí? Una reunión corta. Entendiste. Una reunión de producción corta. A ver. No entendemos, eh. Pasa que... Está detrás de todo ese maquillaje que tiene... Ah. ¿Qué es? El actor... El actor... Uno de los actores de... Uno del Guasón. ¿Del Guasón? El Guasón. Claro. El Guasón. Por supuesto. Que hizo Corazón de Caballeros también. Sí, también. Obvio. A ver. ¿Sos? No. No. ¡Ay! ¿Por qué no sos? Pero puede ser. Pero podría ser. Va por la gran pantalla la cuestión. Va por la gran pantalla. El cine. Pero jugué, eh. Te dije. Jugué, compré que era, eh. Cine. Preguntales de los superhéroes. De los superhéroes. ¿Cómo era? Preguntale vos. Alguno de los superhéroes. No. No va por superhéroes, Freddy. No, no es Thor. No, no es. No es Thor. No, no. No es Thor no. Tampoco. Capaz que el héroe sí, super no. Fájaro. Tor no. ¡Ah! 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 Papá que hizo un par de cuestiones más, sí, pero una serie. Una serie. Una serie. O sea, cuando decís una serie, una serie que se dio. ¿De cuántas temporadas? De varias temporadas. Sí. Grande la serie. Ah, grande la serie, grande. Muchas temporadas. Claro. ¿De qué época? ¿Ambientado o no? O hace mucho tiempo que salió la serie. A ver. ¡Uy! Pará, pará, pará. ¿Qué estás creciendo? Ay, mirá, mirá, mirá. Pará, pará, pará. Esto me lleva... Ah, porque viene con vestuario. Esto me lleva... Esto me lleva a la vikinga. Con vestuario es otra cosa. A ver. Ah, claro. Claro. Me viene el saco. Ah, ok. Ahora sí. A ver. Claro, ahora lo tengo. Susana Jiménez. ¡No! ¡Ah, claro! ¡No! Capaz que te lo encontrás con esto, con estas telas. Claro, capaz que... Pero al personaje, sí. Claro. Terminó hace unos pocos años quizás la serie. ¿Unos poquitos años? Claro. Sí. Sí, sí, fue furor. Fue furor. La vieron. La vio en todo el mundo. Todos acá vimos. No sé si una temporada, pero algo vimos. O la escuchamos. O nos han dicho... Es que es igual. Ah, tenés que ver... Casi es Tarzán. ¡Tarzán! ¡Es Tarzán! No. Es George de la... Tarzán de... Es King Kong. No, no es King Kong. O no sé. Capaz que sí. ¿Qué serie será? Es igual. Tenemos series. Con eso tenemos... Ya está. Con ese vestuario. La Casa de Papel. Es igual. Es la última que viste lo que pasa. Vikingos. Y tiene que ir por ahí, ¿eh? Ah. Vikingos. Va por ahí. Y por ahí tiene que ir. Va por ahí, va por ahí, va por ahí. A ver, a ver, a ver. Sigue trayendo. Para otra sí que me hayan dicho. Ahí está. Cuidado. Para. El Rey Arturo. Claro. ¿No es vikingos? No, pero anda cerca. No, pero anda cerca. Entonces... Game of Strom. Game of Strom. Sí. Sí, mentira serie. Bien, bien. Nos vamos acercando. Es igual a Game of Thrones. Nos vamos acercando. Ah, no, tenía que ser a ver. El actor. Pero a qué personaje? A cuál? Qué personaje. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién? John Snow. John Snow es el personaje. ¿John? John Snow. ¿Sos? ¿Sos John Snow? Mi nombre es John Snow. Muy bien. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Sí, 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 es igual. Es igual. Vamos a sacarle la piel. ¡Es igual! Mirá vos. Y ahí te ponen la cara de todo. Keith Harrison. Keith Harrington. Ahí está, ahí el actor. Keith Harrington. Y se viste ahí también. También. Mandó un saludo. Muy bien, bienvenido, espectacular. John Snow. Ahí está, bueno. Y ahora, atención, tenemos uno más. Sí, qué lindo. Me gusta, me gusta. Pero, pero fuera de, ¿a quién tenemos uno más? ¿A quién tenemos? Sí. El príncipe de Shrek. ¿El príncipe de Shrek? ¿El que era bajito? Es igual. El príncipe encantador. El encantador. ¿Dónde está? Que venga, que entre. ¿Dónde está? ¡No! Es igual. Es igual. Es igual. Tremendo. Y mirá cómo te levanta. No, 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 no. No, no, no. Qué fenómeno. Más alto. Sí, sí, sí. Como dicen en Shrek, es un papucho. Qué disparate. Excelente. Excelente. Pero bueno, ¿veniste para acá, Pablito? No, no, porque fuera de. Concurso. Los compañeros tenían fuera de concurso. Atención. Porque vino Ángel. Y ahí nos dice, ¿sabes qué? Yo soy Gustavo. El grillo Vizcaizacú. Sí, señor. Y es igual, mirá. Es muy parecido. Después vino Horacio. Y dice, yo soy Jorge Bolani. Y ahí estamos, mirá. Excelente, Horacio, ¿eh? Y Alejo llegó en el último momento y dijo, yo soy Kitz Harrington. Y ahí estamos. Es igual. El de Jon Snow. Pero vos vas a tener que elegir cuál es el ganador del día de hoy. Noche de hoy. Qué difícil. En the winner race, los nominados son. Voy a ir por. Podés decir algo en general. Vamos a la pausa. No, no, al menos la pausa. La pausa la pasamos. El parecido, ¿qué te pasó? El nivel, ¿eh? Están todos muy bien. Están muy bien. Están muy bien. Me costó sacarlos. Estoy entre dos. Ya eliminé a uno. Upa. No digas quién. No, no, no. Ahí uno fue. Me quedan dos. Son muy parecidos. Entonces, el ganador. El ganador, entonces, es el parecido a... Gustavo Vizcaizacú. Muy bien. Excelente, Ángel. Es igual. Es igual. Tremendo, tremendo. Gracias, ¿eh? Gracias a los tres por animarse a venir a jugar con nosotros. Y gracias a vos. Puso la remera igual. Te puso todo. Mismo botón defendido. Pablito. Gracias. Tremendo. Pablo Magno con nosotros. No. Y nosotros nos vamos a la mordidita. Ahí, dale. No. Presenta Camposur. Hamburguesas extra, parrilleras y con cheddar. Las mejores. Y ahora la nueva extra grande. Más carne y más rica. No dejes de probarlas. Llegó la fiesta. Eso. Llegó la fiesta. Claro, llegó la fiesta porque llegó el momento, mirá vos, de la mordidita. Y de morder estas hamburguesas extra grandes. Premium. Son espectaculares. 100% carne, vacuna. ¿Sabés qué? Son de Camposur, como no podía ser de otra forma. ¿Y con quién estamos, Diego? Acá estamos con... Marcel. Bienvenido, Marcel. Soy de Colonia, pero vivo acá en Montevideo ahora. Perfecto. Bienvenido. ¿Cómo? Experto en carne. Soy de Colonia. Claro. Experto en carne. Olvidate. Ahí estamos con... Hola, Lena. ¿De dónde venimos, Lena? Del Cerrito de la Victoria. Del Cerrito de la Victoria. No le des premios ya de ahora, Coco. No, pero te lo va a ganar. Te conozco. Y por acá estamos con... Maximiliano. Maximiliano. ¿De dónde venimos? De Pérez Castellano. De Pérez Castellano. Bueno, bienvenidos, ¿eh? Atención. Buah. Vamos a ver qué hacemos hoy. Qué ganas tenés de hacer. Tengo varias opciones para jugar este juego. Sí. Contame, po. Pero hoy les voy a pedir yo. Sí. Les voy a pedir que a cada una de esas hamburguesas, las vamos a pesar, obviamente, le saquen 20 gramos. Bien. 20 gramos, ¿eh? Puede ser de una, la examinan, de dos. No, morirá, la que ustedes quieran. Más sacando un gramo, si quieren. Pero 20 les voy a pedir a cada uno, ¿eh? Empezamos con vos, Maxi, dale. Vamos a ver cuánto pesa tu hamburguesa. Y pesa 195. Le sacamos 20. Tienes que quedar en 175, ¿eh? Dale, agarrala nomás. Venite a ver cuál es la estrategia de Maximiliano. 195 pesaba, ¿eh? Dale, ¿estás pronto? Dale. A ver. Y ahí vamos. Y fue. Ay, 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 ay. La mira. ¿De una? Lo vas a dejar así y le podés dar otra mordida. A ver. Va por otra. Y se lo pasa que está bueno. Nada, para vos no está bueno. Viste, vos mordés. Uy, decís, ¿por qué me quedé corto? Voy por otro. Voy por otro. 20 gramos, ¿eh? 195 pesaba. Ahora sí, Maxi. Ahora sí. Bueno, agarrala. Y la vamos a pesar. A ver qué pasa. A ver cuánto le sacó. 195. Y... Ay, 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 ay. Nos pasamos. Le sacó 20, pero en cada mordisco. Sacó 40. Yo le dije 20. Es que no pasa nada. Yo entiendo, yo lo entiendo. Yo te la dejo en cero. Pero entonces no puedo jugar con vos. Y no, con vos. No, no, bueno. Ay, ay, ay. Bueno, Elena, vamos. ¿Cuánto le tenía que sacar? 20 gramos. Vamos a pesar la primera. A ver cuánto pesa tu hamburguesa. A ver. A ver qué pasa. Ahí estamos, 180. La tenemos que dejar en 160. ¿Estamos bien? Perfecto. 20 gramos también para Elena. Dale. A ver qué pasa. A ver, a ver, a ver. La mira. A ver. ¿Está bien? ¿Estás así? ¿Está bien? Perfecto. Ahí está, mirá. ¿Le habrá sacado esos 20? ¿Será? A ver. Vamos a pesar. La pesaba 180. Le pedí 20 a cada uno. Tiene que quedar en 160. A ver. A ver. ¡Sí! ¡Tremendo! Tremendo. No, 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 no. Ya te digo. Ya tenemos una ganadora, eh. Pero a ver qué pasa con Marcel. Que nos vino. Que nos vino a decir. Soy experto en carnes. Sí, señor. ¿Eso fue antes? Eso fue antes. Eso ya quedó en el olvido. No me considero un novato. Claro, claro. ¿Cómo pasamos de un lado a otro, no? Y bueno, va cambiando. Qué tremendo. Bueno, vamos a empezar la tuya, Marcel. A ver. Agarramos la hamburguesa. Vamos. La vuelta. Y pesa 200 gramos. Justo, justo. Hay que sacarle 20 en 180, eh. Si lo acertás también, ganás. Ya tenemos un acierto. Maximiliano se pasó. Le pedí 20, sacó 40. Lena, justito. Y ahora, Marcel, cuando vos quieras. Cuando vos quieras. No, no. Mirá vos. Se queda. Se queda. No. Peligra tu puesto, eh. Vino con el cerrucha. La está mirando. A ver, dale. Vamos. Ahí vamos. ¿Qué dice? ¿Está? Perfecto. ¿Pronto? Perfecto. Bien, bueno. Agarrala. Y vamos a pesarla. Da la vuelta. A ver si podemos ver el mordijón que le sacaste. Perfecto. Ahí está. 20 le pedimos. A ver, a ver, a ver. Pensaba 200, ¿sí? Ay, 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 ay. Muy cerca. Cinco. En el palo pegó. No, no te puedo creer. Tremendo, pero muy bien jugado. Yo creo que la lechuga, eh. Sacaba una lechuguita y ya está. Lena, la ganadora de la mordidita. Felicitaciones. Muy bien, felicitaciones. Muy bien jugados todos, eh. Las hamburguesas de Camposur son las más ricas. 100% carne vacuna seleccionada. Hamburguesas extra, hamburguesas parrillera, hamburguesas con queso cheddar. Productos de altísima calidad y libres de gluten. Y ahora, la nueva hamburguesa extra grande, mucho más rica, más carne. No deje de probarlas. Son espectaculares. Y voy a aprender para que ustedes vayan viendo. ¿Qué será? Uh, las letras al viento. ¿Qué será, será? ¿Qué tenemos? ¿Qué será? De todos tenemos. R, O, T. Eh, ay, ay. Es una A, una O. Acá está la palabra que se esconde. ¿Tenemos alguna pista, Coco? Voy a dar una pista. Bien, atentos. La pista es... Aeropuerto. No, no, es la pista. Aeropuerto. Estaba haciendo un chiste. No, no, no tiene nada que ver, eh. Se empezó a escribir. No, la pista, presten atención. Sí. No me puede faltar el cerrucho. ¿Qué querés que te diga? No me puede faltar. 30 segundos a partir de este momento. Se esconde una palabra. 30 segundos. Reloj en pantalla. Quedan 28, 27. Dale. Escriben la palabra. Solo una palabra, chicos. No me puede faltar el cerrucho. No me puede faltar. ¿Qué será? ¿Y qué será, será? ¿Será lo que deba ser? 17. Faltan 15 ahora. Es difícil, Coco. Arriesgue, chicos. Desconde una palabra, dale. Le quedan 10 segundos. Arriesgue. Lo que sea. No me puede faltar el cerrucho. 4, 3, 2, 1. Arriesgamos. Tiempo, tiempo, tiempo. Ya la tengo, ya la tengo. Ya la tenés. Sí, yo la tengo. Bueno, a ver, Lorena. Estoy anotando, estoy anotando. No puso nada. Vuelta. No puso nada. Ragnar. Nada, nada. Ragnar. 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 Se fue a jugar a los vikingos. Ragnar. 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 Bueno, a ver, Carolina. ¿Qué pusimos, Carolina? Nada, tampoco, nada. Nada. ¿Qué pusimos, Sebastián? Sebastián. Nada. Pero estamos en el horno. ¿Qué pasó, Rosa? Rosa. Nada. Certonio. ¿Eh? Nada. ¿Qué dice? Certonio. 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 Sí. Certonio. Certonio. ¿Joselin? Nada. 30 segundos más. Vamos. 30 segundos más. No me puede faltar. ¿Cómo era la verdad? No me puede faltar el serrucho ni el martillo. Eso. No me puede faltar el serrucho ni el martillo. No me puede faltar una madera. No, señor. Fá. Fá. No me puede faltar el serrucho. El serrucho, el martillo. Y una madera. La madera. Cerrucho. Y está, con esta cerramos. No me puede faltar el serrucho. Dos, uno. El martillo ni una madera. Tiempo. Ahora sí. Lo dimos vuelta. Ragnar. Ragnar. No lo llegué a terminar. No lo terminé. Carpi, ¿qué? Carpi, Carpi. ¿Qué pusiste ahí? Tiro y carpi. ¿Qué? Muestren las tarjetas hacia el frente, chicos. Carpintero. Carpintero. ¿Qué dices allá? Estaba por mar. Estaba por mar. ¿Y allá? Nada, nada. Nada. ¿Qué ibas a poner acá? Terminá. ¿Qué ibas a poner? Carpi. ¿No te dio para poner carpintero? No, me quedo acá. Carpi. Dice Carpi. Te la voy a tomar como pusiste carpintero. Sí. No me puede faltar el martillo. El serrucho. Y una madera para hacer qué. Sí, señor. Carpintero. ¡Claro, chicos! Muy bien, muy bien. Tremendo. Muy bien, ¿eh? Excelente. Ya estaba la pista, ¿no? Claro. Muy bien jugado. ¿Dónde me voy? ¿Corre como un perro? Sí, señor. Ahora, bueno, ahí nos vamos. Dale. Vamos. Carpintero era, Freddy. Carpintero. Presenta Nutrapet. Amigos de tu mejor amigo. Lo pedís, lo tenés. Cumplimos nuestras promesas. Juegan ellos. ¡Mandan ellos! ¡Corre como un perro! ¡Lindo! ¡Vamos! Claro que sí. Uno de los segmentos más pedidos por la familia y disfrutados por toda la familia, ¿eh? Así que, bueno, se tienen que animar. Simplemente. ¿Tenés una mascota? ¿Querés que venga a jugar? Bueno, venís con ella. ¿Cuántos programas te permiten venir a jugar con tu mascota? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No te pongas así! ¡No te pongas así! ¡Por favor! ¿Cuántos? ¡Díganme! ¡Díganme en lon! ¡Díganme en lon! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¡Diega! ¿Diega? No entiendo, no entiendo qué. ¿Mirá? Mirá qué músculo, mirá. ¿Qué es? Mirá lo que soy. ¿Por qué? Mirá lo que soy. Acabo de comer mis espinacas. Porque estamos con la familia de Olivia. Ah, claro, por favor. La novia... Olivia de Popeye. De Popeye, ¿entendés? ¿Cómo decía? ¿Cómo decía Popeye? ¿Cómo era ella? ¿Cómo decía? ¡Olivia! ¡Yeah! ¡Es igual! ¡Es igual! ¡Es igual! A ver cómo sería. Olivia. Bueno, ahí estaba. Venía de... Venía del bar. Sí, no, me parece que venía de... Había pasado... Otra que espinaca, ¿no? Me parece que venía de un lugar donde no venden espinacas. Venden... El otro espinaca venden. Espini. Pero escúchate esto. A ver. Acá estamos con... Tamara. ¿Qué es tu nombre? Alejandro. Alex. Alex. ¿Dónde estás, por favor? Soy de Inglaterra. 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 No te puedo creer. Cande, vení, Cande. Inglaterra. Vení. Pará. Pará. He's Coco Echagüe, the conductor of the program. Ahí está. No, vos le preguntas a ella, ¿qué querés que le...? Eh... Ok, ok. Decime que... Él es el conductor del programa, del programa más exitoso de este país. His name is Coco, he's the host of this show, and the name of the show, the name Atodo Nada, which would be like, all or nothing, in English. Yeah, the most important show of Uruguay. Ok. Yeah. No, no, no. The most important show. O sea, no, no. Que no sea solo de Uruguay. De Uruguay, Latinoamérica. Que le dé... Del Planes. Del Planes. Sí. Most important show of the world. Of the world. Of the world. Of the universe. Por eso estoy acá. Por eso estoy acá. Vamos, loco. Es chicle de... Es chicle de camurro. Pero pará, llevamos... Si vamos a hablar en el inglés, british, de verdad, y me salió... Y por eso vengo acá. Este inglés toma mate. Claro. Es mentira. ¿Toma mate? Sí. Sí, pero no me gusta. Sí, pero no me gusta. Lo obligan, lo obligan. Decime a cuántos extranjeros convidaste una vez con un mate y de prima te dijo, uy, qué rico. No. Uy, ¿qué es esto? Claro. Hace cuánto... Preguntale, ¿cuánto tiempo que está acá? ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Cinco meses ahora, algo así. Cinco meses, algo así. Habla muy bien español. Bueno, muy bien. Gracias, can de andar nomás. Excelente. ¿Por qué viniste? Por amor, por love. Sí, claro, pero soy intercambio y sí, ahora tengo una novia de Uruguay. Tengo una novia de Uruguay. Mirá vos, vino por un intercambio. Uruguay nomás. Mirá vos. ¡Soy chicle! ¡Soy chicle! Y es lo que pasa, viste. Y nosotros no somos de conquistar países. Entonces... Claro. Pero sí corazones. ¡Claro! O no, los Uruguayos... ¿Se va a quedar acá? Claro. ¿Se queda? ¿Se queda para nada? ¿Se queda o vos te vas? Puede ser también. ¿Se queda él o vos también? A fin de año voy yo y después hay planes para que él venga para acá. Muy bien. ¡Me encanta! ¡Linda para el chico! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! Y bueno, ¿y ahora vamos? Y ahora tenemos que jugar, tenemos que ir en el programa. La dejamos Olivia. Olivia, pero mirá lo que es Olivia. Contame qué raza es. Es hermosa. ¿Qué raza es Olivia? Una lulú de pomeráña. Lulú de pomeráña. Es una mezcla, ¿no? ¿Cómo una mezcla? Y claro, una araña con... No. Con un pomelo. Con un pomelo y una araña. Con un pomelo y una... ¿No? ¡Qué linda! Bueno, ¿cuánto tiene? Dos añitos. Dos añitos. Dos añitos. Bien. ¿Y qué tiempo va a demorar en llegar? Dos añitos, me dice ahora. No. ¿Cuánto tiempo? 16 segundos. 16 segundos. Perfecto. Entonces, anotemos 16 segundos y empecemos a llamar a Olivia. 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 ¡Oli! ¡Oli, vení! ¡Oli, vení! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Pronto, listo! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Oli, vamos! ¡Oli, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Olivia! ¡Oli, toma! ¡Tomá! ¡Toma! Ahí se animó. Ahí se animó. ¡Oli, vení! ¡Vení, vení! Vení, vamos, vamos, vamos. ¡Galletita! 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 Le estás diciendo perfecto. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale que tenemos Nutra Pet acá! ¡Vistocho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vení, vení! ¡Dá! ¡Nutra Pet! ¡Nutra Pet! ¡Vamos! ¡Di da vuelta! ¡Viste! ¡Vamos, vamos! ¡Vá! Le decís Nutra Pet y te da vuelta. ¡Nutra Pet! ¡Y te da vuelta! ¡Toma! ¡Vení, vení! ¡Vamos, vamos! ¡Dale que puede! ¡Dale que puede! ¡Vamos, vamos! ¡Claro! No, lo que pasa es que mirá el pelazo que tiene. ¡Vení, vení, vení! ¡Toma! Ahí está, ahí fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue, 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 ¡claro! Nada, te puedo creer. ¡Uy! ¿16? Sí, 44. ¡A los 44! A los 44. Exactamente. Y dio un alargue todavía. Presenta Macromercado Cuanto más compras, menos pagás Si hubiera acertado los 16 ¿Qué se ganaba? Notre Pet les regala un año de Natural Dog Bueno, pero no se pudo Vamos a ver qué pasa, cómo seguimos Pero ahora a empujar el carro A acertarlo correctamente y ganarse Una orden de compra de Macromercado Así que vamos a empujar el carro Dale, cuando vos quieras Agarralo, tomale el peso y dale Y allá fue Y tomá, pavo Se va, se va, se va de viaje ¡Sí! No, no, no Inglaterra lo mandó a Ascocio Y ahora, ¿con quién estás, Diego? Bien, Coquito, por acá estamos con Wilson Y Antonio Bienvenidos, chiquillos Bienvenidos Que son la familia de Simón Mirá, Simón dice Y Simón, Simón dice Y no pude encontrar nada para decir de Simón ¿No? Así que les voy a tirar un chiste random A ver ¿Sabés? ¿Sabés por qué? A ver Cuchillo y tenedor van al hospital ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuchara sopera ¡Eh! No, no Hasta el próximo programa Ha sido un placer Nada, vamos Entregamos el premio No lo defiendas, por favor ¿Vos sabés qué? Ustedes se van Quedan en este momento Se van Y yo hay que bancarlo Pero ¿Vos sabés? Aparte Es un amigo Es un amigo En vestuario estás constantemente tirándome No, no sé Yo le hago cara Como diciendo No te estás dando cuenta Basta Es un amigo Es un amigo A los amigos Hacelo ¿Yo qué? Para los chistes Hacelo un chiste con Simón Yo aprendí de él No me pensás Algo Algo se me va a ocurrir ¿Vos podés? Yo no lo puedo pensar Se me ocurre y lo tiro Es así Cuchillo Cuchillo y tenedor Tenían miedo De no tener seguro médico Sí Simón se quiere ir Pero tranquilos Estaban cubiertos ¡Ah! No, yo estaba bueno Yo estaba bueno Pasó un cuchillo Hay compañeros que se van Van a ir De verdad De verdad No vuelo, toco Dale, metele onda Dale, un poquito Dale, un nueve Un nueve Un nueve Bastante, ¿eh? Un nueve ¿Nueve? Un nueve Un nueve Ah Un nueve de cien Por favor Bueno, vamos a anotar en el tablero ¿Qué tiempo va a demorar Simón En llegar al final? Y voy a ponerle Veinticinco Veinticinco Ay, no tengo mucha confianza en Simón Pero mirá si lo mete Mirá Mirá que ha pasado, ¿eh? Ha pasado Ha pasado Atención Entonces, anotado Empezamos a llamar a Simón Dale, Simón Simón, Simón Pronto Pristo el tiempo Simón, 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 Simón Venga, Simón Venga, 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 venga Venga, Simón Mirá si te sorprende, mirá Veinticinco Mirá cómo te sorprende, mirá Veinticinco Mirá Los nueve puntos que le diste a la Diega Por el chiste Ahora te lo dio Simón Ahora te lo dio Simón a vos Qué va Y ahora sí, ya Lo tenés ahí Tomále el peso Es fundamental Y cuando vos quieras Ahí viene, mirá Y se fue Mirá, mirá, mirá Muy bien Sí 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 Ay, ay, ay Lo que le faltó Nueve segundos Nueve centímetros Lo calculo así Sabemos que tu mascota es incondicional Es tu mejor amigo Por eso en NutraPet Queremos cuidarlo Con NutraPet Línea de alimento Balanceado completo Ofreciendo nutrición En cada etapa de su vida NutraPet Amigos De tu mejor amigo La amistad genera confianza Y la confianza Amistad Por eso elegimos a los amigos Para cada desafío Cada aventura Y cada momento Donde los vínculos Se vuelven más fuertes En NutraPet Valoramos ese compromiso Como nuestro Y creamos una línea De alimento balanceado Completo Con ingredientes frescos Y naturales Para nutrirlos Desde cachorros Por el resto de su vida NutraPet Amigos de tu mejor amigo Uy, qué buena música ¿Con quién estás, Diego? Gracias, Coquito Acá estamos con Tatiana Y Julián Tatiana y Julián Mirá como acá Perdón, perdón Porque yo Cuando Eso, a ver Escuchalo, le dices Perdón, eh Pará, cortámelo Cortámelo A ver si lo estoy diciendo A ver No, perdón, Mari Voy a ir con la especialista En The English The British Tíralo Y vos escuchá No, 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 no Tíramelo a mí De arriba Escuchá lo que estoy Lo que voy a decir Y dice así Lo cortás cuando viene Lo canto yo ¿Escuchó? Sí, jeringoso ¿Cuál es chile de dejar de Oh, we be here ¿El we be here? Sí, sí Es como más Un inglés onomatopechico Pero Sí, o no Onomatopechico Sí A ver, ¿cómo sería? ¿Me la tenés la canción? Sí Bueno, vamos a escucharla Uy, va la intro de nuevo Solo entendí Meantime Meantime ¿Qué sería? Tipo, el tiempo que pasa El tiempo que pasa El entretiempo Bien, seguimos ¿Y acá qué dice? Everything 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 Todo 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 Chau Hasta la próxima Chau Nos vemos No te puedo creer No te puedo creer Bueno, ahora sí Diego, perdón ¿Con quién estás? No, lo que pasa es que a vos el inglés te puede Ah, no, me mata Hay cosas que no las puedo dejar pasar Es más fuerte que vos Es tremendo Acá estábamos con Satiana Y Julián Perfecto Julián Obrido Es igual Es el momento que llegue a laburar Vamos, Julián El momento que llegue a laburar ¿Cuántas ocasiones que tiene Julián? Es una cosa Y son la familia de Bartolomeo Ahí está Yo no sé si esto es la producción que les cambia los nombres Y están diciendo Vamos a ponerle un nombre De verdad se llama Bartolomeo Sí Bartolomeo Bueno, ustedes tranquilos Que seguramente pasa Y se lleva el trofeo Es para niños Es para niños Sí, nos íbamos a decir Y gana el torneo Y acá, ¿cómo se está portando Bartolomeo? Bien Es territorial, te diría ¿Ah, sí? Sí, sí Territorial en el sentido, viste, que el perro cuando marca el territorio Sí Bartolomeo Acá No Y pasó Y pasó Y pasó Y tiré así al pasar ¿Se entendió? Solo para entender Hay hasta canciones de Bartolomeo Qué bien, Alvarito Está rápido Canciones con Bartolomeo ¿Te das cuenta vos? ¿La tenías en esta canción? No No ¿De quién es, Alvarito? Tíreme Porque así después se lo ponen en casa Alguien de Cuba ¿Alberto Cortés? No te puedo creer Ah, no sabía Mirá vos Tremendo Aprendemos cosas nuevas Todos los días Bueno, pero ahora juguemos ¿Cuánto creen que va a demorar entonces Bartolomeo? 25 segundos 25 segundos Tranquilito Bien, anotemos entonces 25 segundos Y empecemos a llamar a Bartolomeo 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 Pronto, listo, tiempo Mirá, 25 Para acá, para acá Bartolomeo Vamos, Bartolomeo Vamos, Bartolomeo Ahí viene, mirá Vamos, Bartolomeo Vamos, Bartolomeo Vení Dale, Bartolomeo Dale, dale, dale Bien, se toma su tiempo Vení Vamos, Bartolomeo Vení, Bartolomeo Vamos, Bartolomeo 25 segundos No, pero son otros juegos Acá, exacto Y ahora sí A empujar el carro Dale, tomale el peso Tranquilo que no es por tiempo Medilo Dale Tomá Sí 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 Cantaron Mirá, mirá, mirá Gracias Qué maravilla Justo, justo Qué tremendo ¿Sabés por qué acertaron? Porque vino Bartolomeo Y marcó el territorio Es acá Felicitaciones Excelente Excelente Gracias, Bartolomeo Y gracias a ustedes Por estar ahí Haciéndonos el aguante Y por animarse No te animaste todavía Dale Te estamos esperando Queremos hacer este programa Con vos Acá en la tele En A Todo o Nada Chao Hasta la próxima